Probando específicamente sobre el consumidor, lo que estábamos discutiendo incluso afuera con algunos de ustedes, es el tema contenido, lo que es relevante para el consumidor. Y lo que sentimos hace algunos meses hablando con Pablo es que no estábamos siendo lo más eficientes y no estamos conseguiendo capturar la atención del consumidor como deberíamos. Y trabajar con muchas agencias traía tal vez un poco de complejidad. Entonces, uno de los motivos de crear esta nueva agencia, que es una parcería nuestra actualmente con el equipo de Darío, es montar un ecosistema de agencias, y ese ecosistema va a ser compuesto después por tres agencias, y lo va a explicar Pablo, pero tenemos toda la agencia de medios, que trabajamos hoy con Amas, vamos a tener a Jolie, que es toda la agencia de contenidos, va a ser una fábrica de contenidos, y vamos a tener una agencia que llamamos Digital, no me gusta mucho el término Digital, hablamos mucho más de este mundo virtual, este nuevo mundo de contacto con el consumidor. Entonces, dejo a Pablo que explique un poco cómo funciona el ecosistema, pero la verdad que más o menos le damos la bienvenida. Tenemos expectativas altísimas, y obviamente los resultados van a venir en el corto plazo, con algo que consideramos bastante disruptivo a nivel de comunicación en la agencia. Muy bien, gracias. Yo creo que hay dos cuestiones que empiezan a explicar cómo llegamos a este punto. Una, tiene contenidos racionales, pero también muy emocionales. Tiene que ver con que todos los productos que concibe, fabrica y comercializa L'Oreal, son productos que realmente significan algo para la vida de las personas. Son productos relevantes para la vida de las personas. Es muy difícil que una persona, sin dudas, más difícil si esa persona es mujer, feliz día a todas las mujeres, a todo esto. Es muy difícil que una mujer, incluso, y cada vez más un hombre, pero es muy difícil que una persona transcurra su día, sin en algún momento tomar contacto con un producto de L'Oreal. Dada todas las categorías sobre las que trabaja la compañía, cuidado del pelo, cuidado de la piel, coloración, maquillaje, fragancias, es muy probable que alguno de ustedes, en algún momento de su día, tome en contacto con alguna de nuestras marcas o algunos de nuestros productos. Y que ese momento de contacto y ese producto que hayan elegido, impacte sobre su sentir, su vivir, su forma de enfrentar el día, su forma de enfrentar la adversidad o disfrutar en algún momento lindo que les tengo que vivir. Eso, por un lado, que es una oportunidad única para las compañías, para quienes trabajamos en la parte de la comunicación, en el marketing, como así también para las agencias, cuando tienes la oportunidad de trabajar con un cliente que consigue, fabrica y vende productos importantes para la vida de las personas y muy importantes también en el plano emocional. Y la otra cuestión es que L'Oreal es hace 30 años el líder del mercado de la belleza a nivel mundial, es el TASEN a nivel mundial, y todas sus marcas, 32 ya a nivel mundial, de las cuales 16 ya tienen operación en Argentina, aunque no en todas las categorías, lo cual habla de la oportunidad y el potencial de crecimiento en Argentina. Esa condición de líder y de liderazgo que tienen sus respectivas marcas en el mercado de lujo, como puede ser Lancome, en el mercado de maquillaje, como puede ser Maybelline, en el mercado de las cométricas activas, como puede ser la Roche-Posay o Bichy, o en el mundo de las peluquerías, donde L'Oreal también es súper líder, con marcas muy emblemáticas como L'Oreal Profesional, una de las únicas dos marcas que tiene L'Oreal desde su origen junto con Keraestas, otra marca líder de las peluquerías. Esa condición de liderazgo exige para la compañía y para la agencia justamente trabajar en el máximo nivel y con la máxima exigencia posible. Es decir, teniendo productos tan relevantes para la vida de las personas y marcas que tienen semejante condición de liderazgo en el mercado, tenemos que ser también líderes en cuanto a cómo comunicamos nuestras marcas y en cuanto a cómo creamos contenidos. En esa línea quisimos levantar justamente la vara de lo que veníamos haciendo y organizarlo de una forma más inteligente, pasando un esquema de 16 agencias que teníamos en 2015, a solo tres en 2016, que como bien explicaba Marcelo, será una de medios, que es ABA, que ganó un pitch a fin de 2014 por tres años, una de digital, que está todavía en proceso de pitch en definición a estos días de quién será la ganadora, que entre sus desafíos tendrá principalmente definir cuál va a ser el camino que va a seguir la compañía en Argentina para alcanzar las metas internacionales, por el cual pretende que el 20% de sus ventas sean via e-commerce hacia 2020, objetivo que hemos readecuado para la escala argentina junto con Martín Jones, gerente digital, pensando en un objetivo de 2018 entre el 5 y el 10%, entonces el 20% de las ventas totales via e-commerce para 2020, el 50% de las relaciones con los consumidores personalizadas, esto no es solo una cuestión de CRM o de relacionamiento consumidor, sino también una estrategia de definición de la inversión digital por la cual la compra de audiencias y la conversión de esas audiencias en base de datos y en consecuencias en consumidores con los cuales podamos relacionarnos permite esa relación personalizada, y después el 100% de las marcas deben ser love brands, y ahí sin duda justamente los contenidos que generemos tienen que ayudarnos a alcanzar ese objetivo. Y finalmente la agencia de Content Factory, donde estábamos buscando justamente llevar más allá lo que históricamente eran los trabajos para generar notoriedad o llamar la atención, por decirlo de alguna forma, y buscar justamente que dado las marcas que tenemos, son máquinas de generar contenidos previos, ¿no? esos contenidos después tienen que trabajarse para generar una idea por la cual sean digeribles, sean entretenidos y cumplan alguna función relevante para las personas, pero justamente estamos buscando esa agencia que nos permita pensar, definir un esquema de pensamiento, y que ese esquema de pensamiento concluya en los contenidos más relevantes posibles para las personas y que en consecuencia estas comunicaciones sean más efectivas. Y así fuimos llegando a este esquema de YOLI, agencia única, exclusiva, concebida para L'Oreal, integrada por profesionales de múltiples disciplinas o especialidades, y que justamente es exclusiva de L'Oreal, quizás inspirada en algún punto por algo que existe a nivel mundial y que puede tener algún punto de contacto, como es lo que el grupo WPP o Young & Rulkan creó para Ford con Blue High. Eso puede ser alguna referencia por buscar algo inmediato, cercano, pero la realidad es que en lo que hemos relevado no hay algo antecedente, paralelo, sin dudas en la Argentina, tampoco a nivel regional, no nos animamos a confirmar que en el internacional tampoco lo haya. Pero ese es el camino del ecosistema que estamos creando. Yo te voy a explicar cómo nosotros acá, los que vivimos en esta casa, vivimos todo esto. Esto es como el casamiento. Esta sería como la fiesta, el casamiento. Ahora, después te lo... Pero sí, eso. Sí, eso. Pero no, pero eso son conceptuales, emocionales, son... Entonces, no sé qué me decís, cuatro. Porque me están haciendo ciencias. Le tengo regalo. Esto es como un casamiento. Está buenísimo, esta es la fiesta, digamos, este es el anuncio. Después tenemos que entregar la promesa. Así es como vivimos esto. Está todo muy lindo, pero después vamos a tener que cumplir lo que prometimos. Yo siempre digo que cuando las agencias nos anunciamos tenemos un nuevo cliente, está buenísimo. En realidad, tenemos la promesa de tener un nuevo cliente en tanto hagamos lo que tenemos que hacer. Estamos muy contentos, nos interesa mucho. Nos parece buenísimo el desafío. Voy a tratar de explicar qué nos parece... ¿Qué es contenido? El contenido es todo. El contenido es un evento que podemos hacer en la esquina, algo digital, un comercial, una película, una exposición, es decir, en el mundo de hoy, lo más difícil que hay, lo más difícil que tienen ustedes, periodistas, tenemos nosotros, haciendo comunicación comercial, es que la gente nos presta atención. Lo más difícil que tenemos la visión es cómo hacemos que esos dos minutos, un minuto, tres minutos, diez minutos, alguien nos preste atención. Para, encima, que le vayamos a decir lo que nosotros queremos decirle que le puede o no interesar al otro. Nada. Hacer contenidos es encontrar cómo hablar con la gente, cómo hablar con consumidores, cómo hablar con los potenciales consumidores, cómo hacer que ellos nos escuchen y no tengamos la ilusión de que nos escuchan. Y este proyecto va a ser exitoso si logramos eso. Si logramos acá, en este país, y hoy, hacer que las comunicaciones, los formatos que encontremos, siguen a la gente. Así que espero que cuando festejemos el primer aniversario del casamiento, hagamos el inventario de las cosas que estuvieron bien y que éstas superen las que no estuvieron tan bien. O que éstas no sean ningunas, es imposible. Nada. Gracias a ustedes. Esto se trata del contenido. Pienso que esta es la aventura de los que nos gusta la comunicación y que nos gusta el mundo de las ideas. Esta es la verdadera aventura del mundo de hoy. ¿Qué es esta casa? Esta casa es eso que estamos desarrollando. Todos conocieron primero Carlos y Darío, la agencia de publicidad. Después, junto con Santiago, conocieron Ágora, que es la compañía de asuntos públicos. Después fueron conocidos, los que ahora conocen, FocDoc, que trabaja solo en innovación. Y en realidad, para hacer este proyecto de Tiyoli, nos faltaban las chicas. Nos faltaba alguien lindo. Entonces, sumamos a las chicas, dicho, a las chicas de banana, como se llaman acá, e integramos esta familia. La casa esta seguirá trabajando en buscar ideas, en buscar nuevas disciplinas. Y definimos esta casa como un ecosistema de profesionales de la creatividad y la comunicación, que trabajamos todos los días para lograr los 30 segundos de la gente que presta la atención al trabajo que se llama. ¡Gracias!